La Central de Cooperativas Lácteas y la Unión Nicaragüense de Productores de Leche anunciaron el 14º Foro Lechero Nacional los días 20 y 21 de marzo del presente año en el Centro Turístico Selva Mombach en Camapa, Boaco. René Bradón, presidente de Conagán, y Ronald Bradón, gerente general de Conagán, explicaron sobre este foro lechero. El foro lechero se va a realizar en la tinta Selva Mombach. Se va a realizar en la tinta Selva Mombach, de nuestro amigo Armando Fernández, presidente de Unileche. Es decir, este caso sea un foro que nosotros venimos apoyando a Unileche y a Cinco Pérez, porque venimos todos los años dando las mejores noticias y nuevas, tanto en los canaderos, en los experimentos que vienen haciendo, como en los técnicos y profesionales en el ramo de la canadería y en la sanidad animal. De tal manera que nosotros nos sentimos, me siento contento, que estemos tratando de alguna manera apoyar al sector canadero en el ramo de la lección. Es decir, que todos los años hay una tinta buena, hay acuerdos, que se vienen experimentando y cumpliendo alrededor del año. Así que aquí lo damos para apoyar a la Armando, a la Senco Pérez, y toda esta justa directiva de ambas organizaciones gremiales, que son elementos importantes y fundamentales en el quehacer diario de nuestra ganadería y de nuestra organización gremial en la Comisión Nacional de Ganadería. Nosotros realmente venimos apoyando al sector productivo canadero, tal vez muy lentamente, porque es difícil a veces realmente realizar lo que uno pretende para nuestro querido sector. Pero sí estamos innovando y políticas de tecnología avanzadas para tratar de que nuestro pequeño y mediano productor lleve mejores calidades, tanto en la leche como en la carne, que es nuestro quehacer diario. Así que bienvenidos y yo por mi parte quiero dejarles. Para invitar a todos los ganaderos, no solamente de la región de Huaco y Chontález, sino de todo Nicaragua, para que acompañe el día 18 y 19 de este mes a la feria, a la Cartociaba, que es el foro lechero, que va a tener, que va a ser la sede en Camuapa. Posterior a esto, 2021, 2021, posterior a esto se inicia la feria COFER que se lleva a cabo también en Camuapa y que va a ser organizada por las cooperativas Masiguito San Francisco y la asociación de ganaderos de Camuapa, San Felipe de Huaco también. Es importante destacar que en medio de la situación que tenemos muchas veces en estos momentos de limitancia en la parte del financiamiento, en este foro lechero vamos a estar nos enfocando en algunas técnicas o tecnologías de gran impacto y de bajo costo. O sea, para un productor en una situación de retorno, de bajo retorno, es más difícil o es más costoso que pierda un animal, digamos, por una muerte, que en una situación donde los precios, digamos, de los principales productos de la ganadería están bien. Entonces nos vamos a enfocar en aquellas técnicas y tecnologías que exitosamente vienen poniendo en marcha algunos productores que van a dar a conocer los resultados que tienen con esta tecnología y de parte de Conagán también ofrecer un combo de tecnologías para mejorar la nutrición del ganado, la reproducción y lógicamente la producción lechera que es lo que caracteriza a Camua como una capital de la producción de leche en el nacional. Para Trinchera de la Noticia, les informó Martín Paisano Sevilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!